Vamos a darle un poquito a esto, le vamos a dar espacio para despertar si vemos que tal ¿Sabes qué pasa? Que estoy tan acostumbrado ya últimamente a jugar al Baldur's que le doy al ratón para mover el este Y es con el botón derecho Pero no pasa nada, ¿por qué? Pues porque ya nos acostumbraremos en breves Vale, me despierto ¡Hole! No sé qué estaba haciendo ya Teníamos que ir a por un... a por un fruto Vale, voy a volcar esto en las... Pero igual debería abrir esto, eh, también te digo Ya no me quemo aquí, por lo menos Y había una opción que era enviar rápido esto Efectivamente Esto me mola muchísimo, que... que clave... que... es la E ¿Ves? Esto es que mola muchísimo, tío Vale, aquí ya no tenemos nada más Vale, y aquí podríamos meter en la curtidoría esta Vamos a meter esto Y en el este esto Algunos de los cambios que han metido me molan mucho Otros pues igual no tanto, pero... Vale, y ahora para hacer esto necesitamos 16 lingotes de cobre y 8 tablas Es que igual me viene bien hacer esto Igual me viene bien hacer eso Para... Para enfrentarme al... al boss Ya con algo más de... de power, ¿sabes? Vale Una lanza mejor Pega, que son tablas, copón, no cuero La necesito más cobre Mucho más cobre Hola de mi terra, es la de mi casa Vampiro esito No, es solo vampiro Exclamación vampiro nada más Neoguito Neoguito Hola, Dreni No, entero skater patrocinado por Vans No, eh... patrocinado por DRK Neoguito Vale, vamos a poner esto aquí Nos faltarían 6 para hacer otra... Tengo... tengo que farmear mucho más cobre Esto como... como es, las cosas se dicen Necesito más cobre Y esto nos lo vamos a poner aquí La lanza Vale, voy a ir a por el... a por el que necesitamos Matar Corazón contaminado Corazón contaminado Hola, Boni, Boni, Cala, Cala ¿Cómo estás, Boni, Boni, Cala, Cala? Boni, Boni, Cala, Cala también Necesito... pobre Bueno, tú lo tienes ya, Cala, Cala Pero si quieres exclamación vampiro Para... V-A-N-P-I-R-O Para entrar en el sorteo, eh Vale, esta es la que teníamos ya habilidades Sí, ¿no? Sí Una trampa ¿Veo yo en la trampa aquí? Sí Vale, es un 17, tenemos un 28 Ah, pero me voy a alimentar que será la sangre buena Vale ¿Me pides un autógrafo por majo? ¿Por qué? ¿No ves que no? ¿No? Pues claro que sí, un autógrafo y una cerveza o algo A ver, yo soy partidario más de algo que sea sin alcohol Neoguito, por favor, que siempre estás pensando en la cerveza De verdad, Neoguito, por favor Muchas gracias, Bonico Hombre, siempre... siempre la puedes regalar a alguien que... Vale, con eso no podemos Alguien que... sepas tú que... que la quiere... Para que juegue con vosotros ahí en el... en esos pedazos de cacho de trozos de mundos que hacéis Madre mía, qué envidia me dais a veces, Boni Cala Otras veces digo, madre mía, las horas que tienes metidas aquí, ¿sabes? No me apetece mucho meterme aquí ahora, ¿sabes? Blah, 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 blah O sea, tú ves... tú ves las construcciones que hacen Boni, Boni, Cala, Cala Skynet, Lozan, Paco Tienen ahí unos castillos, unas... Me cago en 10 y eso parece el escorial Vamos a darles a estos con lo que viene siendo el Wirwin Mira Wirwin, you a Merry Christmas Wirwin, you a Merry Christmas Wirwin, you a Merry Christmas Y esto es 69 para... Ole Marshall, Bonico, ¿cómo estás? Me firma el pechito por su... a ti lo que quieras A ti lo que quieras, Marshall Yo te firmo lo que necesites Por cierto, Marshall Si... si más adelante... O sea, si sigue la tontuna... Pregunta Pregunta aquí Vamos a poner... Espérate, le voy a poner música épica Porque esto... Marshall, estás aún, ¿verdad? Un segundo, un segundo, Marshall No te vayas Marshall Querido Marshall La tontuna Del cómeme los huevos Sigue adelante Así que... No sabemos dónde llegará Pero... Si el día de mañana Continúa la tontuna creciendo Te apuntas a hacer una versión Humana De esa canción Porque de momento se subirá la versión con la IA Pero... No sabemos hasta qué punto llegará la tontuna Pero para mí, Marshall, sería un placer Colaborar contigo Si las cotas de la tontuna Se siguen extendiendo Porque, gente, si no lo conocéis Por favor Seguid a Marshall Que es un puto artista Con muchísimo Muchísimo talento Gente Seguid a Marshall Flash Music A ver, que también depende del presupuesto Que a mí no me sobran los billetes Pero, oye Que sí Que el... El... Está ahí Muchas gracias por participar Por cierto, bonicos Los que estáis participando ahí en el sorteo Exclamación vampiro Y entráis Tanto en Ki como en Twitch En el sorteo para una Key De este juego Y... ¿Me deja el leco? No No sé qué iba a decir Eso que sí que... Vale Que... ¿Qué es eso? Que al final Hemos llegado a los 100 likes De... Que pedíamos Para lo de la... Lo de publicarlo Y probablemente Pues eso O sea, probablemente no Es en breve Lo subiré a... A redes Vale Y... Vale Tenemos... Y lo vasto Que nos va a hacer falta Para mejorar las botas Que tenemos también, eh De lujo Vale ¿Es este el de la...? Hostia, es el de las minas El que me toca ahora En serio Uff Un poco, hijo de fruta No, hombre No No me aturdas Hola Hostia, pero aquí vamos a sacar Un montón de... De... Corrello Claro, pasamos un cepillo A ver Va a salir La canción Normal De hecho Lo estaba enseñando Porque lo he... Lo he masterizado un poco Como he podido ¿Vale? Y no suena mal La versión masterizada Suena bastante mejor Que la... La versión... Normal De... De la IA Y... ¡Nus! ¡Preciosa! Bienvenidísima Nus Bonica Bienvenidísima Nus Y toda la gente Que viene Con ella Que espero que la hayáis pasado Genial Y que tengáis un fantástico Eh... Una fantástica tarde de domingo Tenéis Nus Me están dando Me están dando Pero es más importante Hacerle la promo a Nus Porque es súper bonita Y hay que hacerle la promo a Nus Que es súper bonita Aunque me peguéis No... No dejaré de hacerle la promo a Nus Nacho Es que no me deja en un momento Con esto Este juego no tenía pausa No, tampoco Vale Ya Bonica, ¿qué tal? ¿Qué habéis estado haciendo? Con el Dark Souls 3 seguías Vale, sí, sí Te he visto un... Te he visto online Pero no he llegado... O sea, no he visto hoy Ningún canal de Twitch He visto esta mañana Soy un perraco Está montando las mesas Y no he hecho nada Hola, la tribu zombie Por cierto, muchas gracias Es que vi el follow Muchas gracias Tribu zombie ¿O lo he soñado? ¿Lo he soñado? Muchísimas gracias Te vas a comer Que aproveche, Bonica Y muchas gracias De verdad también por... Sí, ¿ves? Hace 18 horas Mentira, mentira Que lo vea aquí Hace 18 horas O igual no eras tú También puede ser Que sea un nombre similar Pero bueno Muchísimas gracias, Bonicor De verdad Que aproveche Los que vayáis a comer Los que os queráis quedar aquí Estamos sorteando Una key del vampiro Solo hace 18 horas Solo Estamos sorteando Una key de este juego ¿Vale? Tenéis que poner Exclamación Vampiro V-A-N-P-I-R-O Creo que lo pone en el título Por si os apetece Sí, no, no, no ¿Sabes qué es lo que pasa? Eh... Tribu zombie Que hay muchas veces Que incluso tweets Desaparecen Canales que sigues ¿Sabes? O sea, no te... No te sorprendas De que por algún motivo Te haya desaparecido El canal A mí me ha llegado a pasar Gente Esto tiene Tiene cojones De Ver un canal De recomendados Que seguía Darle Y decir Tío ¿Por qué me salen Recomendados Un canal Que yo ya seguía Y no en los que Están en directo? Pues porque No tenía el follow No tenía el follow Y yo le había dado Evidentemente Follow a ese canal Madre mía Aquí vamos a sacar cobre Esto va a ser lo bueno Pero bueno Que lo importante Es que Que estéis aquí Que lo paséis bien Que tengáis un fin de semana Maravilloso Y que Saquemos Piedra y cobre Para poder hacer Nuestra mansión De vampiro Exiten Aquí vamos a sacar Muchísimo cobre Y encima Se ha hecho de día Nos da igual ¿Por qué nos da igual? Porque estamos aquí dentro En las minas Vale Voy a matar al boss Eso sí Voy a intentarlo Al menos Vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a sacar vale me curo un poco más y debería quizá vamos a limpiar un poco esto de adds madre mía que hostias mete que no tengo vamos vamos hostia hijo de fruta como voy de salud que por cierto habéis visto como se llama mi vampiro se llama vampiro no tenemos lo tenemos delgaris muy buenas ya ves a ver que es 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 que luego hay veces que te sabe mal porque dices pero macho Que yo a ti te he seguido siempre ¿Por qué me quita esta mierda Twitch? Te jode por eso Porque cuantas cosas no te habrás perdido Tengo sorteito del V-Raisen Sí, vampiro, eso es ¿Qué os parece? Cala, cala ¿Qué os está pareciendo La versión portocha? Porque en serio, gente Si queréis a alguien Buenos Un grupo de gente buenos Con el V-Raisen Y que controlan Ya no solo el V-Raisen Con gente que sepa de Survivals y juegos de estos de construcción De este estilo Seguida cala, cala y Skynet Lo estáis disfrutando un montón Joder, como me alegro De leer eso Es que además Ves las estructuras Lo organizado que lo tenéis Es que me mola muchísimo Y quizá Y quizá Quizá me genera Tanta admiración Porque es algo que En la fruta vida Podría hacer yo Pero yo soy caos Yo soy caos Total y absoluto Y en el streaming Del canalla El otro día Se oye a la jefa decir ¿Quién ha puesto ¿Quién ha puesto Una flor en la En el cofre de la piedra? O algo así Era ¿Creías que eran un R? No, 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 no Es este, es este Por cierto No lo he dicho Pero Qué ricas me han quedado Las espirales Con Carne picada Y chorizo Buah Cómo me he puesto Cómo me he puesto Y ahora os doy hambre Para que vayáis Vosotros a Claro Ahora tenemos Ahora hay una opción Fácil de mover el castillo ¿No? Claro El problema viene Cuando quieres Mover el castillo O sea No mover el castillo Sino tener los dos castillos Y mover cosas De uno a otro Quizá no Mierda Si no tengo sitio ya No tengo sitio Macho No tengo sitio Esto lo necesito Más que el comer Y cobre Vamos a necesitar muchísimo Voy a tirar el cuero Voy a tirar el cuero Esto lo cogemos Lo leo Lleva este libro a la mesa de investigación Vale No, no lo leo No lo leo Esto no lo puedo usar Todavía tampoco El hilo basto Lo necesito también muchísimo ¿Qué tiro? El papel No, el papel no Porque nos hace Nos hace falta Para descubrir cosas Esto lo tendría que haber Dejado en la prensa Y la piedra Nos va a hacer falta También Tiro alguna Piedra Alguna gema Cruzamos el mapa Ahí está Es lo mejor Cruzarse el mapa entero Ay Mira Llevamos poco El estad de madera Es pequeño El estad de madera Es pequeño Y es que voy a necesitar Más seguro Voy a necesitar Más piedra Para la piedra Y para el El polen no Hostia He viajado Antes En forma humana Porque no me acordaba De que podía ir En forma de lobo Si Hola Zala Voy a ser Like me Zala He escuchado O sea No he escuchado No He leído Lo que has puesto De De la putada De que te hayan Reseteado todo eso Pero te vas a meter Ahora otra vez A la A la partida Ala Es que me parece Me parece también Eso sí que me parece Un poco mierder Porque habría molado mucho Que tú pudieses Mantener tu partida ¿No? No vais a Toda Es que eso Eso no mola nada Tío Que te hagan Wipe completo No me No me mola nada Que te hagan El Wipe completo O sea Quiero decir Que aunque sean Versiones anteriores Del juego O lo que sea Deberían intentar Adaptarlas ¿No? Los servers Al fin y al cabo Tampoco será tan grande El cambio Te viene anuncio Ay Ha puesto Chulz Un vídeo Para hacer Lo que yo quería Hacer bien Pero que no me ha salido Del tema De los anuncios Con Sammy Vale Huesos vamos a necesitar También Mira arcilla Arcilla no sé si Esencia de sangre También es importante Claro reciclable Necesitamos el mímico El cofre ese mímico Para reciclarla Pero claro Es que esto Molará Que lo reciclemos Maza de hueso Si rompo gemas Tío Igual es que Claro y el polvo de gemas Si que hacía falta También para algo Prefiero Quizá Tiar el polvo de gemas ¿Queréis dejar de spawnear? Hostia Claro es que es una mierda Porque ahora tienes que volver A echarle ahí Un montón de horas A ver También es cierto que Vale Ya no podemos llevar Más cobre siquiera Tío No hay espacio En mi inventario Hasta luego Mari Carmen Vale Ahora a ver Cómo llego Creo que era por aquí Voy a confiar en mi En mi Orientación ¿Vale? Igual es un error También No voy bien Voy bien Yo creo que voy bien Voy fenomenalmente bien Por favor Joserra De verdad Confía más en ti Que eres tonto Pero poco Bueno Luego otro miro Claro Los que habían hecho a mí ¿Sabes qué es lo que pasa también? Que hay Hay cosas que no O sea Te jode un poco Porque es evidentemente Algo que has hecho tú Pero como lo haces a gustico Igual ¿Sabes? Lo estás haciendo a gusto Igual El echar las horas Porque te lo estás pasando bien Y tal Yo creo que hay veces Que incluso Da un poco igual Vale vamos Esto era la E Y es que no puedo Ni meter más De todo el cobre Que hemos sacado Me mola mucho Vale y esto Lo vamos a meter aquí ¿Y esto lo podríamos Dejar aquí también? Sí Claro Podemos utilizar esto Para Bien 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 Ahora la cortiduría Le metemos esto ¡Murrigo! La mesa de investigación Metemos esto Es aquí ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo? Ah esto es Vale Que no lo No lo estaba encontrando Discúlpenme ustedes ¿Vale? No lo estaba encontrando Donde era Pero ya está Ya lo he encontrado Tenemos esto de aquí Perfecto También Y ahora con el hilo basto Y el cuero Podemos mejorarnos Las botangas Que teníamos ahí Gracias por el follow Ya tenemos las botangas También Perfecto Muchas gracias por el follow ¡Dani! Hermoso ¿Cómo estás? A ver Espérate que os leo bien Porque es que se me ha ido El chat un poco ¡Enker! Muchísimas gracias Por el follow Yo de momento Tampoco he tenido Crashers Ni nada Ya la hemos perdido ¿Qué tal Dani Bonico? ¿Qué tal la partida Ayer? Hostia Me he dado cuenta Me he dado cuenta Posteriori Porque ha puesto Dani Un tweet De la partida De dragones y mazmorras Que hicieron ayer Y mostrando El currazo Currazo Que se había echado Fidel Saliendo de mí Y claro El autocorrector Me ha puesto Cuerpazo En vez de currazo En Twitter Pone Imaginaos Pone Menudo cuerpazo Se ha echado Fidel O algo así Era Por cierto Tenéis también A nuestra Querdísima Zala Prada Que bonica Querzala Y tenéis Un Exclamación Vampiro Para poder Entrar En el En el sorteo De este juego Si queréis ¿Vale? Lo recuerdo Vale Y esto lo podemos Guardar ya también Y claro Con Con todo el cobre Que hemos sacado Nuevo A ver Yo necesitaba Algo Era la prensa ¿No? Para Era esto Lo que quería Necesitaba Una Vale Cuatro lingotes De cobre Hostia Que se me hace De día No Ahora quiero esto Esto debería estar Esto Cala No mires No mires Como tengo Los cofres Por favor Cala Cala Que me da vergüenza Si miras Como tengo Yo los cofres Por favor Cala Cala No mires Cala Cala No mires Cala Cala Que me da vergüenza Vale Necesitamos Ocho tablas Ahora podemos Ahora podemos No 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 tengo No tengo Más piedra Vale Y con esto Ya podremos 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 Empezar A Hacer Cosas Vale Esto Mira Esto va a ser Guay También ¿No? 28 Ya podemos Meter Más cosas Ahí Puente De sangre De sinfonía Ancestral Ya que chulo Eso ¿No? Me voy a poner Aquí una Una silla Dices ¿Por qué te gastas Las cosas en la silla? Déjame que Estoy todo el día cansado Déjame que me sienta En algún sitio Por favor Por favor Déjame que me sienta En algún sitio Vale Y ahora sí que Podríamos En breve Podríamos hacer Ladrillos de piedra Y hacer Las paredes del castillo Medio bien Vale Lo veo Necesitaré Más madera Es lo que hay Siempre No, no, no Tú no has visto Los cofres De Zala Y es que Creo que es algo Creo que es algo En serio Fuera de coña Me parece La hostia Lo bien ordenado Que lo tienen todo De verdad Es que es increíble Porque es Creo que es La única forma Real De poder A ver Papel ¿Dónde he dejado El otro papel? De poder O sea Algo que sea Sostenible De cara A A poder hacer Hacer cosas En el futuro Y que Y que sea Escalable Un proyecto Es hacerlo Ordenado Si no lo tienes Ordenado Para material Material ¿Qué material? Sería para esto Vale, vale, vale Entiendo Aquí vamos a meter Las esencias Estas Y aquí Esto del corazón ¿Qué era? Ah, prensa de sangre Claro Y no tengo prensa de sangre Todavía ¿Qué es esta? Necesito 120 de piedra Y 8 tablas Igual me pasa Metiendo toda la piedra Aquí También te digo Me quedo un poco corto ¿Qué es esta? ¿A qué le metió Por el La madre Que me parió Vale, si metemos Una Una rata Que soy por ahí Que me estoy quemando Que me estoy quemando Gente Dejad de tocarme Los huevos Por ahí Estoy viendo Combates Tienes una Esferma Con los cofres Pero es que mola Mucho Tenerlo Ordenado Y tal Claro Es que necesitas Necesitas Cuando juegas Este tipo De juegos Necesitas Organizarte Y el Señor Pero bueno Vale, vamos a ver Porque voy a necesitar Voy a necesitar Ampliar Esto para el Castillo Entonces Vamos a hacer Esto Porque voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Ampliando por aquí El castillo También O sea Lo voy a empezar A hacer Más o menos Por aquí Vale, voy a necesitar Madera Vamos a necesitar Quitar Todo lo que haya Por aquí Para hacerlo Más grande Y es que Me mola mucho Lo que es el El sistema De progresión Del juego Me parece Súper Súper Fluido Súper orgánico Primero Necesitas Esto Para esto Luego Esto Para esto Y conforme Vas Vas Obteniéndolo Vas Tipo Como los juegos De estrategia De los 90 Me mola Mucho Ese Espíritu Zala 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 Y Kala Son Del mismo Equipo Me imagino Jugando Con Kala Kala Diciendo Ya has metido Esto Que no va aquí Hombre Dios Lo siento Lo peor es la frase Me encanta Me encanta Es que es exactamente Lo que Lo que experimenté En el momento Ese que os he comentado Antes Víctor Bonico Que tal tío Que tal ayer Por el Provencio Está hablando Con Con José Luis Con Triguero Un poco Esta mañana Vale Vamos a por esto Como 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 Panda Remix Piénsalo La familia Los amigos Y la comida Son lo más importante Es por ser racionista 100% Te equivocas Dreni Lo más importante La comida Ya Por el culo Te la hico Hostia Poca broma Que el El otro día El otro día Donde lo vi Tío Vi un vídeo Relacionado Con eso De gente Que asociaba Colores Y tal A números Y eso Hostia Porque no me creo Un Otavuz No porque luego Vamos a tener Uno Más tocho Vale Vale Vamos a Poner eso Así Y ahora Y ahora Cuando tengamos Las paredes Ya voy Voy poniendo Desde aquí Y voy a ir Cubriendo esto Pues aquí Por ejemplo Podemos ya Poner una Habitación Con sus Esquinitas Shula Y todo eso Es que mola Mucho este juego Me cago en 10 Lo que pasa es que Voy a necesitar Mucha más piedra Muchas más tablas Y mucho más De todo A la piel Viva con tu madre En un castillo A veces lo traigo Gordo A veces lo traigo Fino Vivo con tu madre Vienes de comer Muy fuerte Ahora Hostia Que ha tocado hoy Arrocito Víctor Domin Bonico Como estas Tío Ese Domin Grande Vivo con tu sangre En un castillo Si no Si quiero Si quiero hacerme Primero 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 lo que sería esto Vale O sea Primero quiero hacerme Esto de aquí Y ponerle ya Lo que es el techado Que no he cogido Los ladrillos Al final ¿Cuánto es las paredes? ¿Cuánto quieren? 10 ladrillos Cada pared La madre que me parió Solo tengo para 3 paredes Solo voy a tener Para 3 paredes Es que quiero hacer esto así Y ahora desde aquí Ya cerramos O sea Sería cerrar desde aquí Aquí Y cerrar esto O incluso no Incluso podríamos venir Cerrarlo ya desde aquí Esto Hacerlo aquí Y aquí poner la puerta Aquí podríamos poner la puerta Yo Zala Yo trabajo a lo grande Lo siento Pensar en nimiedades No es lo mío O sea Yo pienso en grande siempre Soy gordo No puedo No puedo pensar de otra forma Hostia que debería yo Alimentarme también También te digo A ver Que por cierto También esta ¿Cuál era? Este es el del suelo Me gusta esta Creo que era esa Sí La que me molaba Vale Vamos a hacer otra cosa He pensado He pensado cosas He pensado cosas Gente Confiad en mí Confiad en mí Tengo un plan Ya está Llevo todo el día Para arriba y para abajo Y lo que me apetece Ahora mismo Es descansar Es que llevo todo el día Para arriba y para abajo Dejadme que descanse Dejadme que descanse Por favor Porque es que No Vamos a hacer Vamos a hacer Las tablas Las llevo Voy a hacer Las armas nuevas Me va a faltar Cobre Me van a faltar Dos de cobre Ahora mismo Para la maza Va Justo Ah mira Si tenía 15 aquí De cobre Es por eso Hay que tener Las cosas ordenadas Hostia Trae La madera ¿Dónde? Aquí ¿Qué es de dónde sale? El cobre ¿Dónde? Aquí ¿Qué es de dónde sale? Y así Si están las cosas Ordenadas Pues Podemos seguir Si no Esto me Me interesa También La esencia La esencia de sangre Tenemos aquí Un copón y medio Pues mete esto Y así las tenemos Ordenadas también Es que José Es que José Erra Adán murió por los hombres Y tú morirás por Adán ¿Cómo que Adán murió por los hombres? Bueno Es un Es un decir Déjalo No No le des más vueltas No Ser vampiro es duro Hola Rina Bonica Perdona Que no te había saludado antes Yo Yo Que sepas Cala cala Que Que yo Cada vez que Cada vez que veas algo De 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 Que digo yo Cosas de orden Es porque Intento Que 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 cala cala O sea Que si yo estuviese En el equipo de cala cala Ella estuviese contenta Pandamonio Una Panda remit No No lo he escuchado Dreni No 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 me suena Vale Vale Los huesos Los vamos a poner ahí también Los huesos Los huesos Los podría poner en En Esto Este pack por lo menos Lo voy a dejar aquí Porque aunque no tengamos el hechizo Para utilizarla Y había Había otro donde había dejado un odre Me suena Me suena este Voy a dejar aquí Y esto también Y luego el otro ya Pues ya vamos viendo Esto es para la prensa también Vale si Esto también es para la prensa Voy a ver como va esto Podemos hacer dos paredes más No porque no llevo las tablas Encima No 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 esta que me ha chicharro me gusta esta puerta vale venid, venid hijos de puta, venid para acá que os voy a dar vosotros a mi necesito chicha, así que hombre vale, necesito piedra no, lo que necesito es tiempo para que esto vaya más rápido eso sería lo idóneo podría poner dos como como la gente pro, pero no lo voy a hacer ¿por qué? porque no quiero lo que sí que voy a hacer es mover esto porque creo que tiene más sentido tener las tablas y las piedras ahí junticas que tenerlos por ahí tan separados hola, bonica que vaya genial change my mind hola foro, bonico, ¿cómo estás? no, 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 no el premio vosotros ponéis exclamación vampiro si estáis, si sois suscriptores lleváis más posibilidades y chimpun oye, ¿por qué no me sale el chat? hola, via gamer ¿por qué no me ha salido aquí el chat? ahí va supongo que ya no estará via gamer ni ni Nahor perdón via gamer joder, ¿no me sale el chat de TikTok aquí? me ha fallado a ver, ¿así? me ha fallado, tío el chat de TikTok no nada, pues un segundo me estoy perdiendo el chat de de vivo, Nico pobre lobito ha sido él yo no quería darle ha sido él solo que se ha metido aquí vale, vamos a cazar ha llegado el momento de irnos a cazar gente paramos esta mierda ¿por qué no me sale el chat Vale, voy a dejar la puerta cerrada Y vamos a ir al siguiente ¿Cómo era? ¿Poderes vampíricos? No Sangre V Vale Ahora Ya la tenemos Vale Podríamos ir a por este Lejos, lejos Voy a por este primero, va Vale, vamos Chúpame esto Creo que ya estás, ¿no? A ver, Demi Demi estás ya por ahí, ¿eh? Y hay un montón de gente por ahí participando Por cierto, estoy emitiendo en kick hoy también al mismo tiempo, ¿vale? Para probar Y si entráis en kick Y ponéis vampiro, tenéis el doble de posibilidades Lo digo por si os interesa también Ahora voy a coger Esto Esto ¿Con cuál le atine? Con alguno de ellos Hostia, mira a Lidia la arquera del caos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!